Os odio, os votaré, pero os odio, que lo sepáis. Yo hoy he hecho una lista, ya sabéis que me gusta un poquito esto de las listas, de cosas que ahora mismo no aguanto demasiado, ¿vale? Punto uno. Punto uno. Las definiciones engañosas, ¿vale? Ya hablé de los postres engañosos en otra ocasión, pero hay otro fenómeno que me aterra y odio más aún, y es que ahora encontramos negocios con definiciones engañosas por todas partes. El otro día, paseando por Madrid a 40 grados, a la sombra, vi un sitio que ponía atelier de pelo. ¿Qué es eso? Una peluquería, claro. Atelier de pelo, ¿qué estás diciendo? Boutique de sabores. ¿Sabéis qué es? Una heladería. ¡Ah! Espacio gastronómico, un restaurante, claro. Laboratorio de esencias, una perfumería. Claro. Me fascina y me espanta a la vez, claro, porque por una parte es gente que quiere aparentarse de algo que no es, como si una boutique o un atelier fuera algo mejor que tener una tienda, que es lo que tienes, hija mía. Tienes una tienda, eres tendera, eres comerciante, eso está muy bien, viva el pequeño comercio, pero por otro lado te da la sensación de que se están avergonzando de su profesión. No soy peluquero, soy atelier de peluquero. Es como si Isa y yo nos llamáramos a nosotras mismas catadoras de libros, o transmisoras de conocimiento y risas. De forma semanal, transmisoras de conocimiento y risas. Venga, vete a la mierda. Punto número dos. Este va a ser muy polémico. Lo siento, soy valiente, lo voy a decir. Los horóscopos. Ya lo sé, ya lo sé, lo sé. Todas os vais a decepcionar conmigo, lo siento, no lo puedo evitar. No es que odie a los horóscopos per se, lo que odio es que estén sustituyendo al conocimiento científico, ¿sabes? Entre mis amigas, además. Claro, el otro día se me cayó el ordenador al suelo, esto es anécdota real, y mi amiga Diana me dijo, esto es Mercurio retrogrado. Y yo, no, hija de puta, es la ley de la gravedad, ¿sabes? O cuentas una duda que tienes sobre el trabajo o el amor y te contestan, ay, esos tan geminis, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me explicas qué estás intentando decir? Lo que más me molesta no es el horóscopo en sí, sino la superioridad moral con la que se dicen las cosas ahora. Te preguntan, ¿cuál es tu ascendente? Y tú dices, pues Tauro coluna en escorpio, y te hacen... Y no dicen nada más. Y es, ¿qué quieres decir? Dicen, nada, nada. Vaya telita. Punto tres. Sí, a ver, punto tres. La gente que manda los mensajes cortados en WhatsApp. ¿Por qué no podéis escribir una frase completa? Por favor. Isabel me lo hace todos los días. Me pone, Lucy, stop. Tenemos que... Stop. Mandar la factura. Y lo peor de todo es cuando solo dice, Lucy, y ya está. Y yo me quedo esperando un rato, me da ansiedad, por supuesto, un rato a que continúe. A veces me quedo como si fuera una voz fantasmal que dice, Lucy, Lucy, Lucy. Muy fuerte el odio. Punto número cuatro. A ver, hija. Las campañas electorales y el clima político en el que vivimos en general. Muy bien, Carlos. Pedro Sánchez diciendo estupideces sobre el feminismo. Ay, amigos míos, que no se sienten interpelados. No me digas, señor presidente, pobrecitos, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Qué feminismo quieren? A ver, que nos cuenten. Un suavecito, bonito, feminismo, sito de peluche, como Norit, la balanas. Los otros de la ultraderecha están hablando de que no existe la violencia machista ni sexual y la izquierda está desparramada como un castillo de naipes queriendo gustar a todo el mundo y no gustando a nadie. Organizaos, coño. O sea... Os vamos a votar porque si no nos van a poner un cinturón de castidad y nos van a lapidar en la plaza pública, pero poned un poquito de vuestra parte, por favor. Os odio. Os votaré, pero os odio. Que lo sepáis. Punto número cinco. A Niño del Che. Ya está, no tengo ninguna explicación. Punto número seis. Bueno, sí, sí. No, no, no. No la tengo. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. La gente que te llama para que participes en un acto público, universidades, museos, entrevistas, a la que le cuentas ya el problema que tengo es que la persona con la que quieres que participe me ha maltratado y te dicen joder, hostia, cuánto lo siento. Entiendo perfectamente que te bajes del proyecto. Jamás se plantean bajar a la otra persona. Pues sois cómplices. Os odio también. Pero dices... Punto número siete. Las ensaladas con frutas. Un poquito vale, pero esta ensalada lleva mango, higos, nueces y brotes verdes chicas, llámale mancedonia con ensalada, ya está, no pasa nada. Pero luego le puedes meter chorizo, bacon y así como... Mango con bacon. Mango, sí. Y el último punto. Sí. La gente que discute sin saber de lo que habla. O sea... No, no en plan de... Ah, bueno, cuéntame porque me falta información que eso no es discutir. Sino esa gente que... Mira, no me hagas explicarte por qué tocarle una teta a una tía sin que ella quiera, está mal. Sabes que está mal. Y los dos estamos perdiendo el tiempo y tú estás borracho y te sientes amenazado por mi belleza y mi inteligencia. Es normal, no lo dudo. Vete a casa y leo un poco. Joder. Ever since the day that you went away You've been sending flowers to me NoES Gracias por ver el video.